Muy buenas, qué tal y bienvenidos un viernes más a su cita con el cine. Hoy le vamos a hablar de muchas novedades en cuanto a rodajes en la capital que solo corroboran que Cádiz se convierte cada vez más en un plato de cine más relevante. Vamos a empezar con el rodaje de Coraje, el segundo largometraje del director portugués José Manuel Rebollo, una cinta sobre la precariedad en el mundo de la interpretación. Mamá, ¿qué haces aquí? Nunca me fui. ¿Y por qué te veo ahora? Por ti, porque estás mal. ¿Sabes? Sabía que estabas aquí por tu olor. ¿Ah, sí? Sí. Después del éxito de Sola, su ópera prima, candidata a las nominaciones de Los Goya de 2024, el director portugués no ha parado ni un momento y se encuentra ya inmerso en el rodaje de su segunda película, Coraje. El tema de Sola ha sido, vamos, un gran viaje porque, bueno, ahora el 8 de marzo se estrenó en Firmin la película. Hemos tenido la suerte de encontrar una plataforma que la coja a la película y, vamos, estupendo. El estreno estuvo genial. Nos estrenamos en varios cine aquí en España. Una camiseta, no sé, déjasela a mi hermana si quieres. No te preocupes. Y lo de hecho de menos, ya lo sé yo también. Han sido seis años. Yo creo que es mejor evitarlo. No nos hace ningún bien. Después de un tiempo y de escribir varios guiones, Rebollo consideraba que era el momento de contar su nuevo proyecto. Ha pasado un tiempo, yo he estado escribiendo varios guiones y ha dado que este era el más propicio para rodar ahora, para que fuera la segunda película. Según relata el portuense, Coraje refleja la vida de Loli, una gaditana de 60 años que lleva toda su vida queriendo protagonizar la película. Ella solo había participado en cortometrajes y, cansada de la situación, se plantea dejar la interpretación. Es justo en ese momento cuando se le presenta la oportunidad de rodar una cinta, pero de muy bajo presupuesto. La película se centra en Loli, una gaditana de 60 años, porque la película está ambientada aquí en Cádiz, que lleva toda su vida queriendo protagonizar una película. Pero hasta ahora solo ha hecho trabajos menores, ha hecho cortos, ha hecho cosas menores. Y no ha cumplido su sueño de protagonizar una película, hasta que llega un punto en el que dice, mira, lo dejo ya, era mi sueño y no he podido cumplirlo. Y casualmente se le cruza el protagonizar una película. Pero ¿qué ocurre? Que esta película es de muy bajo presupuesto y el rodaje termina siendo un caos. La Catedral de Cádiz o el Puente de la Pepa son algunas de las localizaciones que se podrán ver en este nuevo proyecto. Un rodaje de aproximadamente tres semanas, que comenzaba el pasado 5 de marzo en distintas localizaciones de la provincia. Tres semanas, el rodaje va a ser tres semanas, sí. Y bueno, bien, tenemos los sábados y los domingos que estamos descansando para coger con fuerza la semana y bien, está todo minto en popa. Obviamente sale la Catedral, evidentemente. Queremos sacar también el Puente de la Pepa y algunos callejones de Cádiz. En este trabajo, el portuense contará con el productor Rafael Caballero, que conoció precisamente en un curso de producción de cine de la UCA. Rebolló asegura que el compositor está apostando mucho por la gente de Cádiz. Rafael ha dado unos cuantos de cursos ya en la UCA, de producción de cine. Yo fui a uno, lo conocí ahí. Y bueno, hicimos migas, yo le conté que quería hacer una película y él se ha involucrado en el proyecto sin pensárselo. El reparto contará con la trip portuense Monse Torrent como protagonista, con el chiclanero Adrián Pino, actor que ha trabajado en la serie de Netflix El Vecino, o con el sevillano Antonio de Chend, que visitó la capital en 2023 en el preestreno de la cinta del director uruguayo Gustavo Hernández, Lobo Feroz. Venga, digamos nombre, la protagonista es Monse Torrent. También está Adrián Pino, un actor de Chiclana que ha salido en la serie de El Vecino y ha hecho varias cosas. Y bueno, tenemos a Antonio de Chend. Un proyecto que sin duda quiere lanzar un mensaje con un carácter reivindicativo, ante un panorama asegura marcado por la precariedad en el mundo de la interpretación. Hombre, quiero hablar de las dificultades y de toda la gente que hay haciendo cine que a última hora se reconoce, bueno, llegan a ser reconocidas a un porcentaje menor, ¿no? Y hay mucha gente haciendo y dejándose la piel en intentar hacer una película, sobre todo. Y seguimos hablando de más películas que se rodarán en la ciudad. Me refiero a Tierra de Nadie, el nuevo film producido por el barbateño Álvaro Ariza y dirigido por Albert Pintó, que llega próximamente, el próximo mes de abril, a la capital gaditana, la agencia de casting para cine y televisión a primera figuración. Ya ha abierto la convocatoria para localizar a hombres y mujeres de todas las edades para el nuevo trabajo de Pintó. Hay que recordar que el director español es autor de películas como Nowhere, Malasaña 32 o Matar a Dios y que ha dirigido también muchos capítulos de series como Sky Rojo o la mismísima La Casa de Papel, entre otras. Según la agencia de casting, para este nuevo proyecto se necesitarán a 250 personas para la figuración, pero también con posibilidad de intervenir en pequeñas partes de las cintas o figuraciones especiales que puedan surgir. Así se realizará un contrato temporal de jornada completa, por lo que se necesita disponibilidad total de los aspirantes entre los días 8 y 26 de abril, que es cuando se prevé la grabación de esta película en la ciudad. Los interesados en participar en este proyecto deberán rellenar el formulario de inscripción que está disponible en la web de A Primera Figuración. Y la película Cádiz-Madrid, que se presentaba en 2022 aquí en la ciudad, ha tenido numerosas menciones, nominaciones, premios y reconocimiento. El último ha sido en el Festival de Cine de Nueva York. Como no podía ser de otra forma, nosotros hemos querido contactar con su director, con Pedro, lo es que desde Buenos Aires no mandaba este mensaje. ¿Y por qué estás aquí? Mi padre se ha puesto malo. Me he tenido que venir. ¿Y la obra en Madrid? Me he tenido que dejarla. Hola, buenas tardes. Estoy en Buenos Aires, disfrutando de un periodo aquí. Y muy contento de volver a contactar con Onda Cádiz, con Mamen, y contarles un poquito de nuestra querida película Cádiz-Madrid. Después de esa presentación en Cádiz, que nos encantó y que también sentimos mucho el calor de la gente, se presentó en el Festival de Cine de Madrid y nos dio la alegría de que ganó el premio del público al mejor largometraje. Acto seguido, fue elegida en Fort Lauderdale y fue el preestreno internacional en Hollywood, en un cine de Hollywood, lo cual fue muy curioso. Y luego ya en enero, o sea, el mes siguiente en enero de este año, 24, fue seleccionado en cuatro festivales y hemos ganado tres premios y ahora en febrero también, ayer nos hemos, antes de ayer nos hemos enterado que ha ganado el premio al mejor, a la mejor película independiente en el Festival de Nueva York. Antes que esto, había ganado el premio al mejor largometraje en el Festival de San Diego y el premio Excellence en el Hispanic International Film Festival, que es en Estados Unidos y también fue nominada en Jaipur, en el Festival de Jaipur de India, que también es un gran festival. Y luego fue seleccionada en Madrid, que es otro festival que todavía no ha transcurrido y está seleccionada en Praga también. Bueno, eso es más o menos la evolución que tuvo. Muy contentos con estos ocho festivales y cuatro premios y con ganas de que cuando termine el periodo de dar vueltas y vueltas en festivales que tenga un estreno y que lo pueda ver el público querido de Cádiz en pantalla grande. Además se va a ver en Canal Sur. Bueno, muchos cariños y gracias. ¡Quédate! Te recuerdo que yo he venido aquí para estar contigo, para estar junto. Y ahora voy por la vida en carne y viva, ¿qué no te das cuenta? Está claro, esto es caro. En mi caberuela, esto es caro. ¡Quédate! 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 de todo el proceso creativo y la otra persona, Jorge Sanz, que es un poquito la lucidez de la película en el sentido de que propone un cambio, propone una situación nueva y unos compromisos nuevos del grupo. Digo esto porque la película podía ser interpretada como algo baladí, como algo muy anodino y sin embargo tiene esa intención de lo que sería el trabajo grupal, de lo que sería el reconocimiento del grupo y dejar de atrás esa egolatría, ese egocentrismo que puede tener ciertos personajes musicales, en este caso interpretado por José Mota muy bien, muy bien porque está en la figura de un personaje que te puede recordar fito, pero bueno, tiene otras características. Esta película también tiene una intención muy interesante, está producida por Televisión Española y que ahora estará en cine, luego pasará a Prime Video y luego pasará a Televisión Española. Digo todo esto para las personas que no tengan la ocasión de verla en cine, que sería lo ideal, bueno, pues ya la verán en su plataforma y luego también en abierto en el cine. ¿De acuerdo? Yo creo que esta película no es una película de perdedores, ni mucho menos, es una película sobre la resiliencia, sobre esta dualidad que él expresaba hace un instante y sobre todo el no rendirse, ¿verdad? Que el sueño tiene sentido, aunque hayan pasado 30, 40 años desde lo que fue el origen a lo que sería ahora el punto y seguido a este deseo compartido, que es ver, tocar juntos en un concierto para validar, para reconocer la valía del grupo. Pues sí, como tú decías, comedia. Pasamos de una comedia a una comedia dramática. Un drama materno filial que además ha despertado muchos aplausos, como decías, en el Festival de Cine de Málaga, que se han presentado varias de las películas y, bueno, decir que está dirigida por Celia Rico y que, bueno, es la historia de una madre y una hija que tienen que pasar juntas un verano, la hija tiene que cuidar de su madre, que la vemos que tiene la pierna, pues, fastidiada. Y es un poco, ¿no?, también, Víctor, cuando tenemos que empezar a cumplir el rol de cuidadores, ¿no?, como hijos de nuestros padres. No sé, así lo veo yo y que da pena, o sea, es complicado, ¿no?, es una fase de la vida que por ahí, pues, evidentemente, o no, pero bueno, tenemos que pasar la mayoría. Bueno, Festival de Málaga, sin duda alguna, pero también una fecha emblemática, ¿no?, se estrena el 8 de marzo, porque tiene una simbología tremenda para el mundo de la mujer y esta película es en femenino, no solamente por la directora, por Celia, que como todo el mundo sabe, de Sevillana, se formó en Sevilla, luego pasó a Barcelona, tuvo una relación profesional tremenda con varios directores, Bergel, Kerim, o sea, una formación sólida, ¿de acuerdo? Y de mí tiene una película que explicaría también esta, una película previa, en el año 18, que se llama El viaje al centro de una madre, disculpa. Viaje al cuarto de una madre, sí. Al cuarto de una madre, efectivamente, fue el año 18, y esa película trata sobre una cuestión de ámbito personal, en el sentido de que es la decisión que tiene que tomar una persona para salir del hogar. Y ahora es la opción de entrar dentro del hogar con 40 años, cuando tu madre tiene 60 y pico. Claro, en la película primera hay una relación materno-filial con la problemática de una persona que tiene ya veintipocos años y ahora tendrá unos aspectos de conflicto generados a partir de los 40 y pico de años. La película habla en términos de mujer, habla entre lo que sería la regla y lo que sería el dejarla de tenerla, ¿verdad? Como dos conceptos de vida, ¿verdad? Como aquello que se te pasa el arroz, ¿verdad? Dicho de forma coloquial, y esa persona que ya está devuelta de todo eso. Entonces, hay una serie de preocupaciones humanas que son muy interesantes. Los diálogos son muy fluidos, las relaciones, los detalles, los pequeños detalles. Es una película muy intimista y yo diría que conmovedora. Por eso es una película que hay que tenerla muy presente y que la crítica desde el Festival de Málaga, como tú me han dicho, la ha tratado excepcionalmente. Yo no he leído ninguna crítica que la haya cuestionado, es todo lo contrario. Es una película que tiene un predicamento muy interesante dentro de la crítica especializada. Es una película, yo diría que intimista y por tanto conmovedora. Y yo creo que nos va a hacer descubrir los cuerpos maduros, ya en la primera película de Celia. Los cuerpos más jóvenes, con más lozanía y ahora vemos estos cuerpos ya un poco más mayores, más maduros, más adultos. Entonces, esta película, insisto, es una película muy interesante y que nos va a conmover, nos va a hacer disfrutar y seguramente sea una nueva elección de cine andaluz. Bueno, y vamos a cambiar totalmente de género para los amantes del anime. Tenemos también otra película, que es la tercera de nuestras propuestas, que se llama Blue Giant. Que el nombrecito, podemos decir Giganta Azul directamente. Además, sí, tengo que decir al director que es Yuzuru Tachikawa. Bueno, un máster, ¿no? Vamos a aprender aquí la de nombrecitos que nos ponen. Como decía, una película para los amantes del cine anime y es una oda al jazz y a la pasión por la música. Porque este chico, el protagonista, que es Dai Miyamoto, es un joven que se dedicaba al baloncesto, era un jugador de baloncesto y da su vida a un giro inesperado cuando descubre el jazz. El jazz. Efectivamente, esa es la segunda película que versa sobre la música en este caso, ¿no? La primera tenía como protagonista quizá la invisibilidad de Madrid, esta tiene la invisibilidad de Tokio. El cine de anime tiene muchas características. En este propio director podemos ver el anime de corte psicológico, el detective, aspectos sobrenaturales. Y ahora le toca el tema de la música, de lo musical. Es un subgénero dentro del anime que está creciendo muchísimo y tiene mucho predicamento. A ver, la historia tú la has focalizado perfectamente, ¿no? Es un chico que descubre una nueva motivación de vida. Y eso le lleva a que el jazz ocupe su cotidianidad. Pero en el jazz, él lo va a configurar con otras personas, con dos más, con dos amigos. Uno con experiencia y otro casi sin experiencia. Vamos a tener un pianista con experiencia y un batería sin experiencia. Y entre ellos va a surgir una relación no solamente musical, sino también de afectos y desafectos. Por tanto, tendrán que resolver los conflictos. Y ahí muestra toda una sintonía donde la música los envuelve, donde la música, yo creo que la base que vaya en buena dirección. Una película sobre la amistad y el compromiso. Nuevamente, sobre resiliencia. Donde un sueño se puede convertir en una ambición, en cierta forma. Por tanto, la película es una gran película. También es del año 23. Ya tiene bastante bagaje dentro del panorama de la crítica y de festivales. Pero a nosotros nos llega ahora y tenemos la oportunidad de disfrutarla. Yo considero que la película es una gran película desde el punto de vista del juego sensorial. Vamos a disfrutar no solamente la música, no solamente lo que es la animación, sino también la conjunción de estos dos grandes elementos, que es la música y es el cine. Por tanto, creo que estamos de enhorabuena y podemos ver quizá una película no solamente de corte musical, sino también lo que sería el sacrificio por una pasión. En este caso, la música de jazz. Insisto que Tokio es muy importante y también muy importante todo lo que son las relaciones humanas en esta película de animación. Insisto, una vez más, una buena película. Bueno, pues te gustan, imagino, todos los estrenos, ¿no? Tienen algo bueno para que los que estén en sus casas y digan, bueno, ¿por cuál nos decantamos, no? Cada una tiene lo suyo, está claro que son temáticas diferentes, una más de risa, otra te hace más que pensar. Bueno, y esta también siempre nos dejan un mensaje, ¿no? Que es lo que nos gusta a los cinefilos, ¿no? Que la película te deje y te haga pensar, eso está muy bien. Pues Víctor, como siempre, un placer tenerte al otro lado de la pantalla. Muchas gracias por estar ahí y vamos a ver cómo termina el Festival de Málaga, que dura una semana. Ya me hemos visto, he visto a muchos invitados que han pasado por aquí, los he visto en la alfombra de allí, en Málaga. La verdad que es un honor y un placer y esperamos hablar, tener aquí en más cine a algunos de ellos. Que un saludo, como siempre, y que nos vemos la próxima semana. Pues sin duda, hasta la próxima semana, aquí estaremos convocados. Bueno, y los que están en casa, si también quieren ir al cine, les voy a hacer una pregunta a continuación. Y es que, ¿qué película de la directora Celia Rico, uno de los estrenos de esta semana, Los Pequeños Amores, ha estado nominada a cuatro goyas? Si saben la respuesta, solamente tienen que escribir su nombre, apellido y la respuesta correcta al teléfono 672-612240. Pues lo dicho, muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla y ya saben que tienen una cita aquí en más cine la próxima semana.